Fluye tu espíritu en todo corazón Consume todo, muévete hoy Milagros sucederán, el cojo saltará Vista al ciego das, tu fuego arderá Fuego, fuego, fuego tescienda el fuego Fuego, fuego consome el fuego Fuego, fuego en este lugar Fuego, fuego, fuego tescienda el fuego Fuego, fuego, pues no me freno en este lugar Todo es posible para el que cree, todo es posible para el que cree Los muros ganan, el fuego desenterá, ante su gloria sucederá Todo es posible para el que cree, todo es posible para el que cree Los muros caerán, el fuego desenterá, ante su gloria sucederá Fluye tu espíritu en todo corazón Con su método, muévete hoy Milagros sucederán, el cojo saltará Vista al ciego das, tu fuego arderá Fuego, 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 desciende el fuego Fuego, 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 consume el fuego En este lugar Fuego, 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 fuego Fuego, 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 desciende el fuego Todo es posible para el que cree, todo es posible para el que cree Los muros caerán, el fuego descenderá, ante su gloria sucederá Todo es posible para el que cree, todo es posible para el que cree Todo es posible para el que cree, todo es posible para el que cree Los muros caerán, el fuego descenderá, ante su gloria sucederá Los muros caerán, el fuego descenderá Todo es posible para el que cree, todo es posible para el que cree Los muros caerán, fuego descenderá ante su gloria Todo es posible Todo es posible para el que cree, los muros caerán Fuego descenderá ante su gloria sucederá Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego En ese lugar Fuego, fuego En ese lugar Fuego, fuego, fuego En ese lugar Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego